El evento de Zumba Party Villavicencio logró convocar a 1.600 personas de diferentes puntos del departamento del Meta en una fiesta de aeróbicos y rumba sana que se vivió en el Coliseo de la Grama. Yo estoy muy agradecido de todas maneras con la comunidad de Villavicencio, que vino, todas mis usuarias, que a través de mi estudio Hands Dance Fitness se pueda traer un evento tan bonito, tan diferente para la ciudad y que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo. Zumba Party superó todas las expectativas en cuanto a la respuesta del público asistente, lo que motiva al gobierno de la ciudad a continuar haciendo alianzas con el sector privado para traer nuevos espectáculos recreativos para la ciudad. El propósito, activar a toda la ciudad, activar a toda la gente, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, a que hagamos actividad física, a que nos divirtamos, a que nos recreemos en torno a este tema de la Zumba. Por eso esta alianza que hemos hecho con el gobierno de la ciudad, Hands Fitness e Inter Villavicencio, logra ampliar cobertura, logra romper fronteras y logra traspasar todo tipo de situaciones para generar una gran actividad aquí en la ciudad de Villavicencio. Hans Vidal, gerente de Hands Dance Fitness y organizador del evento, agradeció el apoyo del gobierno de la ciudad a través del INDER.